Música Hola Platanito ¿Qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, todos con un video Skywars y se encontráos aquí, en los ciberes de QC Games Para hallar una partida haciendo team con el señor Manuel Reston Canarias Hola Manuel ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Hola Masi, hola Platanito, yo bien, pero mis oídos... Estoy como... Estás chungo No, pero si yo nunca grito en los videos que dices, tío No, no, ese es Masi, no Masi, te estás confundiendo, eh, me da a mi Ah, vale, Masi, mis oídos sacan de morir 7 veces, pero tú no has sido, ¿no? Ya sé, ya sé, esto no es Skywars, sino que este es Skywars, pero tiene una explicación, tiene una pequeña explicación Ahora os lo digo, ¿vale? Primero, vamos a llegar aquí al medio, vamos a pillar cositas Y ahora voy a hacer puente porque nos vamos a chitar con todos los cofres que tenemos abajo en el medio ¿Qué te parece, Manuel? ¿Qué te parece la estrategia infalible? Sí, claro, que yo ya voy full diamond, ¿no? Ya voy full diamond y después yo voy full plátano, ¿vale? Así voy yo, venga, empiezo a hacer puente Tú vas con el potasio al aire, ¿no? Sí, con el potasio al aire, tal cual Venga, ya tenemos puente al medio Vale, voy a hacer esto por aquí, va a ser una escalera plaguay, eh Venga, sube, sube por aquí ¿Qué nivel, Maribel? Bueno, ¿por qué estamos en Team Skyward y no estamos en Skyward normal si el vídeo es de Skyward, vale? Bueno, resulta que esta semana, ¿vale? Grabamos un vídeo de Edward, Manu y yo, donde ganamos 3 partidas de Edward seguidas en 12 minutos Es decir, sin ningún tipo de corte, un ROM en 4 minutos, un Magic también en 4 minutos y por último un TODIS Con lo cual, pues, decidimos que hoy íbamos a jugar, pues, partidas en Team Skyward, jugando a Skyward Porque si no íbamos a abusar un poco haciendo Team los dos Porque yo lo que quería era grabar haciendo Team con Manu, no peleando contra él Entonces, pues es por eso que nos encontramos aquí Así que, ¿verdad? Si esperabais un vídeo de Skyward, lo siento mucho, pero es que es la única forma que tenemos de hacer Team Y que no sea injusto Si quiero ser tu amigo, Manu Bueno, de hecho ya lo soy, creo, ¿o no? ¿Sois tu amigo? Eh... Cuenta las leyendas, ¿no? Tengo como 7 full diamond en el inventario, si te hace falta alguna parte, pídela Si, no, no, a mí lo que me hacen falta son cubos de lava y flechas y arcos de poder Lo único que me hace falta ¿Estás tú disparando? ¡Eh! ¡Aquí hay un señor! ¡Aquí hay un malote! ¡Aquí hay un malote! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¿Qué? El tío, en vez de tirar la poción, la ha soltado, ¿sabes lo que te digo? En vez de tirarla, la ha soltado, tío Vale, adiós, amigo Venga, hasta luego ¿Sabes dónde me pasaba eso a mí? Al principio de PvP Swap, tío A veces las tiraba con la cuba en vez de lanzarlas, ¿sabes? Se puso nervioso, tío Vale, voy para allá, voy para allá Me tiro la poción de fuerza, ¿eh? Tranquilo Llego, llego, llego No creo que haga falta la fuerza, ¿eh? Vale, vale, mira ¡Hola! ¡One Punch Man! ¡One Punch Man! ¡Venga, hasta luego! Pues me he tomado la poción de fuerza, ¿eh? Pero bueno, ya tengo fuerza de 3 minutos Yo con eso te lo digo todo Podemos tirar ahí a la derecha a reventar el equipo Cuidado al subir que te están viendo, ¿eh? Ya, 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 yo por eso ¡Uf! Me lo tomo con cuidado Le estiro flecha, le estiro flecha, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, sí, sí, sí Venga, a por ellos, ¿eh? Que tengo 3 minutos de fuerza, tío Que reviento, ¿eh? No puede ni nada, ¿eh? Ah, vale ¡Hola! ¡Tengo poción de fuerza! ¡Adiós! Mira, este hombre también lo matamos Si con poción de fuerza hemos sobrado, eh, quite Sí, lo hemos matado, lo hemos matado Vale, bien Vale, ese de ahí enfrente Ese de ahí enfrente ¿En serio me estás disparando tú? Toma, te van a tirar por pa... ¡Eh! Tiene anti-nope-back, tiene anti-nope-back Es hacker, eh Tiene anti-nope-back Venga Vale, me ha salido perfecto el water, tío Cero daño Y yo porque he puesto el agua y no me... Y me quita el daño, tío Es que no tiene sentido Cuidado Cuidado con este hombre Ya está, ya está Lo matamos, lo matamos GG Vale Pero lo que te digo Vale, voy, voy, voy Lo que te digo es que he puesto el agua Pero me ha hecho daño O sea, ha sido súper raro ¿Tienes hacha? Tengo hacha, tengo hacha, tengo hacha Tengo hacha, no, no tengo hacha, tío La tiré No, pico tampoco Vamos a subir por aquí, tío Tal cual A ver, yo me la juego, eh ¿Nos la jugamos o qué hace? Uff, no la estamos jugando mucho Venga, va Espera, espera, espera Espera, le disparo para que no te dispare, ¿vale? Vale, ahora sí Vale, y te has caído la lava, compañero Sí, sí, sí Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Bien, ahí está Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena Mira, lo celebro tirando huevos La, 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 la Jejeje Mira, aquí estoy inflando a estos dos con las flechas, eh Vale, espérate, a ver si pillo un... ¡Voy mate a uno! Un hacha, vale Si a ver si pillo un hacha, un pico, tío Vale, vale Pues venga, me la juego Me la juego Me la juego Mira, hola, te vengo por el otro lado Jejeje, eh, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? XT, venga Adiós, 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 amigo No, que esto no es UHC Run Venga Jejeje El tío tomándose manzana Cuida, Manu, que tienes un tío ahí, eh El tío está concentrado en plan tocallado Diciendo, pero Manu, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tocallado? Y es porque el tío está concentrado, ¿sabes? Yo es que no me fío, tío Es que yo vi a uno en el medio Y capaz que este tío se escondió por aquí No, estoy arriba del todo Pero es que aquí no veo a nadie, eh Metió, metió en el medio o algo así Seguramente, mira Arco de poder Oh, perfecto, ya está Bueno, a ver, eh Somos nuestro equipo de dos Otro equipo de dos Otro más Y luego dos sueltos Están en sus islas todavía Mira aquellos dos más Mira que... Le voy a dar, eh Vale Hostia, me has asustado, tío Pero es, yo pongo... Pensé que te están pegando No, es que yo pongo agua Pero no me lo da como válido ¿Sabes lo que te digo? Cuidado, Manu, que te disparan Cuidado, Manu Ay, no te pongas, que es un sitio chungo Manu, Manu, cuidado Ay, vale, estás en un buen sitio ahora A ver, tenemos que hacerle un puente a ellos En el medio no hay nadie Vale, pero tenemos... ¡Cuidado, Manu, no! Tranquilo, 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 baby Tranquilo Vale, vale, vale Vale, con cuidado, eh Mira, pasa, pasa, pasa Vamos, vamos, vamos Vale, le he tirado, le he tirado Vale, vale, espérate, espérate Espera, espera Le disparo, eh No pase esta vía, no pase esta vía No, pero es que me están disparando los dos Les tirando, pasa ahora, pasa ahora No, 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 es que son los dos Me van a tirar, eh No, no, ya está, ya está Pasa, 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 pasa Vale, vale, menos jugo, menos jugo, menos jugo ¡Uh! Bien, perfecto Vale, estamos en esta isla Muy bien Ahora solo tenemos que hacer el puente, eh Venga, venga, venga No, no, de arriba, de arriba Tiene que ser de arriba Vale, cuidado que nos tiran, eh Me... Me acaban de tirar Vamos a flechas, eh Vale, y detrás hay otro Ok, tú viste disparando Ah, vale, yo lo voy disparando Espérate, nos voy a cubrir la retaguardia así, mira Perfecto Vale, cubre ahí la retaguardia Y ya a lo lejos tenemos otro que les está disparando también O sea, ese nos está ayudando en verdad, eh Se está portando bastante bien Vale, con cuidado, eh Vale, venga, sigue, Manu Venga, sin bloque ¿Tiene bloque? Sí, tengo un huevo, eh Toma, toma Pilla todos estos, a ver ¿Tiene un huevo? Yo tengo dos Otra Es con lo mismo de los huevos, tío Pero me he pensado ¿Tiene dos huevos? Pues venga, demuéstralo Vale, venga Cuidado, cuidado, Manu Es que el otro... No, 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 espérate, eh Hay que ampliar el puente otro más Porque te van a pillar desde la esquina, eh ¿Has visto al tío que se ha ido un poco a la esquina? Sí, sí, sí Pues cuidado con él, eh Cuidado con él, no voy a ser que te me mueras ahora Y no quiero que te me mueras, tío Cuidado, Manu Tírales tus flechas, tírales tus flechas Estaba ampliando el puente, tío ¡Lo has tirado, lo has tirado! Ya está, ahora sí ¿Lo he tirado? Sí Vale, ya está Le he metido muchísimas flechas, eh ¡No! 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 ¡No, Manu, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, qué malo! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Esto se puede ganar, eh Sí, sí, lo puede ganar Qué manco soy que pensé que llegaba, tío Vale, con cuidado Madre mía, te he vendido Cuidado, lo tienes ahí, eh ¡Vamos, Masi, vamos, Masi, vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, bien! ¡Otico, otico! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Venga, hasta luego Muy bien, vale, ya está Vale, uf, uf, uf Vale, quedo yo solo Y este hombre de aquí arriba, ¿no? Sí De los otros dos se han muerto los dos, seguro 100% Eh, a ver dónde está Dios Tío, ese ahí arriba ¿Qué hace ese ahí arriba? ¿A poner TNT? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? What the fuck? Es hallar el puente para que no puedas pasar No, pero... Pero si hago puente por aquí abajo ya está, ¿sabes? Te va a dar, eh Tranquilos, tranquilos Esto es cuestión de tener paciencia, ¿sabes? Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Vale, perfecto ¿Ve? Es que no, no entiendo por qué me reviento Pero bueno, ya estoy en su isla, eh Vale, no, 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 no Me están disparando desde el medio, eh Me están disparando desde el medio 100% seguro, eh He visto una flecha Mira, sí, 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 lo estoy viendo Vale, cuidado con la TNT El tío está desde el medio disparándome, eh Solo un tín Le das, le das, le das, le das Arriba, arriba, le das, le das, le das Está fuera, está fuera del rango Dale, dale, dale ¡Sí! ¡No! Se ha quedado en la esquina del bloque Venga, 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 venga A ver si... Vale, vale Ya sé lo que voy a hacer, Manu Ya sé lo que voy a hacer Atento, eh El tío se quiere ir, eh Va a hacer puente hacia afuera, creo A ver si lo quemo, tío Estás a punto de darle, estás a punto de darle Un poquito más arriba Un poquito, un pelín Venga, asoma ¡Uy! Venga Ahí está ¡Bien! Lo he tirado ¡Bien! Ahí está Perfecto, tío, pues ya está Solo quedamos tres equipos de una persona, eh Uff Esto puede salir muy épico Y está el pesado del medio Pesado del medio ¡Déjame ya! Vale, estamos ya Muy cerca del medio Solo quedamos tres jugadores Creo que están en el medio ya Incluso peleándose ¿Puedes verlo, Manu? Si se están peleando en el medio Eh... no, no se están peleando ¡Lul! Y este... Espérate, ¿de dónde me ha disparado? ¿De dónde me han disparado, Manu? Espera, espera, espera Es que están justo encima de ti Justo encima de ti Sí, sí, lo veo, lo veo Ese es el que estaba todo el rato campeando Sifteando debajo de la isla Vale, pero me han disparado de un lado O sea, y el otro Mírame en el otro No, no, solo queda ese Y el otro que está rápido Es que yo lo he visto Eh, a tu derecha Está en la isla de tu derecha En la pequeñita de Liberia Ah, vale, sí Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Venga, hasta luego Venga Mira, mira, mira Ahí está el que queda Mira, mira el que sube ¡Toyn! ¡Uy, que lo tiro! ¡Vamos! ¡Uy, que lo tiro! No, se ha metido, se ha metido dentro ¿Subo sin miedo? ¿Subo sin miedo? ¿Subo sin miedo, seguro? Sin miedo, sin miedo, sin miedo Sube, sube, sube Está abajo cogiendo cofre Espérate, no te tires a lo loco Tómate manzana que lleva manzana y todo Y va full encantado, eh Vale Ahí voy, eh Le tienes que poner lava, le tienes que poner lava No tengo la lava, no tengo la lava Pero da igual, me la juego, eh Sin lava y sin nada, sin lava y sin nada Vamos, 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 vamos Lo reviento, lo reviento, lo reviento Vamos, vamos, vamos Que buena, que buena, que buena, que buena Que buena, que buena, que buena Me he cagugueo, me he cagugueo Vale, ahí está Le tiene que dar pocos golpes, eh Bueno, ahí está GG 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 Por fin, victoria épica Después de 20 minutos de partida Oh my god, oh my god Si señores Siiii Bueno, platinitos, es verdad Esperamos que te hicimos este vídeo de Skyward Aquí jugando en un mapa muy especial de Flower Voy a dejar un super like Y nos vemos en el siguiente vídeo Como siempre tenéis en el canal de señor Manuel En la descripción Hasta luego, platinitos Adiós Hoy hoy